Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del empate de ayer de Real Madrid contra el Sevilla, pero sobre todo de esta imagen. Según la prensa madrileña, ayer fue un robo del Sevilla. Que baje Dios y que lo vea. Un penalti clarísimo de Militao resulta ser ahora mismo un robo y que todo está maniado y que todos están en contra de Real Madrid y que quieren quitarle esta liga al Madrid. Ayer no solamente fue penalti, sino fue dos penaltis en uno. Empujón clarísimo de Militao y mano clarísima. Y según la prensa madrileña, el arbitraje está en contra de ellos y lo que quieren es quitarles la liga. Yo me acuerdo que este mismo árbitro de ayer fue el que pitó el famoso penalti de Lenglet en el clásico a Sergio Ramos. Y yo fue uno de los pocos culés que dijo que era penalti. Yo de verdad, yo no entiendo o no sé a dónde quiere llegar esta prensa madrileña. Es decir, ¿quieren ganar esta liga en los despachos? Que lo digan claro, que digan que esta liga, como no hemos podido o no estamos capacitados de ganarla en el campo, pues la queremos ganar en los despachos. Y así al menos habrá sinceridad. Empezaron por lo de Sheffering, que los van a perjudicar contra el Chelsea, de que el Chelsea le va a robar, ta, 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 y ta, ta, ta. El Chelsea le dio un repaso, les echó, no hubo ninguna polémica, y ahora van a por la liga, a manipular esta competición, con esa prensa de muy bajo nivel. Hasta Piqué ayer no pudo aguantar y lanzó un mensaje en una de sus redes sociales. Esto no hace ningún favor a la competición de la liga, sinceramente lo digo. El Madrid lo que tiene que hacer es hacer autocrítica y ver por qué el equipo no da para más. Que seguramente que habrá culpables de que este equipo no da para más esta temporada. Y seguramente los culpables no son los árbitros, sino gente que trabaja dentro del club, que no hace su trabajo como debe hacerlo. Y ahora vamos con el vídeo de hoy. La renovación de Neymar sigue dando mucho que hablar. Yo como dije en el anterior vídeo, Neymar se cansó de esperar, porque el Barcelona pasaba de él, y lógicamente Neymar ha pensado en su futuro y ha renovado con el PSG. Pero hay otra prensa que dice que Neymar ha utilizado al Barcelona para conseguir un nuevo supercontrato con el PSG. Es decir, que Neymar jugó con los dos clubes a la vez. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente francesa muy cercana al PSG acaba de informar que Joan Laporta ya se vengó del jeque quitándole a una de sus máximas estrellas. Se trata de nada más y nada menos que de Kylian Mbappé. Y pese a que la prensa madrileña no para de vincularlo con el club blanco, la misma fuente asegura que Laporta logró convencer al crack francés y a su padre Wilfred Mbappé del nuevo superproyecto del Barcelona. Y la misma fuente va a más. Afirma que Kylian Mbappé ya tiene firmado un acuerdo con el Barça para las próximas cinco temporadas. Me parece una noticia brutal. Sin lugar a dudas, es la mejor venganza que puede hacer el Barcelona contra el jeque del PSG. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.